Música El amor es una planta, laulilay, que crece y se marchita, laulilay, bajo la sombra de un malpaco, laulilay. Que crece y se marchita, laulilay, bajo la sombra de un malpaco, laulilay. Mozo, sirve una copa, laulilay, para acabar estas penas, laulilay. Mozo, sirve una copa, laulilay, para acabar estas penas, laulilay. Apagando estas penas, laulilay, conseguiremos nuevos amores, laulilay. Apagando estas penas, laulilay, conseguiremos nuevos amores, laulilay. Paracalca, Urubamba, Valle Sagrado de los Incas. Paruro, Anta, Acomayo, Canchis, Piscicanches. La rama, mi majestuoso, laulilay, tú bien sabes que es el amor, laulilay. La rama, mi majestuoso, laulilay, tú bien sabes que es el amor, laulilay. Como la nieve que te cubre, laulilay, con el tiempo se derrite, laulilay. Como la nieve que te cubre, laulilay, con el tiempo se derrite, laulilay. Paracanos, la convención, con cariño, trece joyas de mi Cusco inmortal. Para hacerlo son, para eso sí, para hacerlo son, para eso sí, para quererme, para eso no, para amarme, para eso no. Sabor al Cusco, patrimonio cultural de la humanidad. Sabor al Cusco, patrimonio cultural de la humanidad.